Quiero un maratón de muchísimas reuniones en las cuales la Secretaría de Desarrollo Social lo visite el día 16 de febrero y estamos con ello firmando y el convenio, tenemos el primer estado que firme el convenio con CEDESOR para la función de los programas y tendremos con ello también el fortalecimiento de la estrategia de atención a la alimentación a la población de las zonas más marginadas de nuestro estado. También estuve con el Secretario de Ordenamiento Urbano y Rural de Desarrollo Rural ante Reforma Agraria y hemos realizado el proyecto para fortalecer y relanzar con una gran fuerza el programa de vivienda en el estado. La semana próxima tendremos ya el plan puntual para atender toda la demanda que hemos venido recopilando en todo el estado y que arranque de manera muy fuerte el programa de vivienda este año. También estuvimos en distintas áreas financieras del gobierno federal atendiendo las necesidades financieras del estado y buscando una mezcla de recursos los cuales nos permitirán sin duda cumplir con los programas que hemos mantenido y que están establecidos para este año fiscal. Para reportero 970.